¡Suscríbete! ¡Gracias a la gente! ¡Qué lindo! ¡Ya te puso esto, coño! ¡Camila! Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hasta el año que viene. ¡Nos vemos! ¡Chau! 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 ¡Para! ¡No te enteras, bro! ¡No te enteras, bro! ¡No te enteras! ¡No te enteras! ¡No te enteras! ¡Chau! Si en tu ser de ti, que en tu ser de la noche me dice que en tu ser de la noche me dice que en tu ser de las mañanas En tu ser de la noche me quiera mucho más que te voy a volver con tu ser de la noche Mejoramos de ti Necesito, amor Necesito, amor Mi corazón Con tu vientre de mí Me diste más de ti En la lluvia de paz Enamorando Enamorando de ti Necesito, amor Necesito, amor Mi corazón Con tu vientre de mí Me diste más de ti Necesito, amor Necesito, amor Mi corazón Con tu vientre de mí Me diste más de ti 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 Necesito, amor Mi corazón Me diste más de ti Me diste más de ti Me diste más de ti Necesito, amor Mi corazón Con tu vientre de mí Me diste más de ti 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 Con tu vientre de mí ¡Gracias! 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 ¡Lo siento! ¡Voy! ¡Esto se acuerda! ¡Ago, pues! Si era para lo que se fue, no puedo seguir así Digo porque no recuerdo siempre pensando en mí Llegando por hoy, todo lo seguía, sí Todo lo voy, un trato de heridas, fue la descuadra de mi vida Todo lo hará y todo la totalidad, fue la mayoría de todos los que se olvida Conces en tu rica Conces en tu rica Conces en tu rica Conces en tu rica Quiero nacer Quiero olvidar Y quiero olvidar Con tu sabor en tu beso Y que no me esperas A la vida tu bebé Quiero olvidar Y que no me esperas Quiero olvidar Da la vida tu bebé Quiero olvidar Y que no me esperas Quiero olvidar Quiero olvidar En tu rica Quiero olvidar Con tus bebé Quiero olvidar Quiero olvidar Con tu sabor de ser Con tus bebé ¡Lleva! ¡Maldita mi suerte! ¡Maldita mi plans! ¡Maldita mi cancha writecard到了 ¡Maldita mi plans! ¡Maldita mi plans! ¡Maldito tu filtration! ¡Suscríbete al canal!